Un lunes que amanece con lluvia después de un anochecer cálido que invitaba a la contemplación de las aguas brillantes y quietas del río. Y apenas una semana después de la última creciente del San Antonio, las rosas trepadoras y las flores silvestres y las costas reviven en todo su esplendor. Es mediodía y los cerros nublados pronostican apenas un claro en la tarde serrana.